Sacrificar por amor por www.cibernorviazgo.com Sacrificio de amor es grande en novelas románticas, pero puede ser peligroso en una relación nueva. A veces las relaciones son difíciles y tenemos que sacrificar por amor. Esto puede ser simplemente dando hasta los placeres de la vida, para casarse y formar una familia. O puede sacrificar su carrera para que su pareja pueda adelantar sus estudios. Si tu querido se enferma, tú te conviertes en su enfermera, además de trabajar en su trabajo y cuidar a los niños. Este grado de sacrificio por amor requiere un profundo compromiso porque entrega un gran compromiso y dedicación hacia la persona que tú amas. Sacrificio de amor también puede ser una trampa. A veces nuestros socios en la vida son personas que siempre quieren cosas y no dan nada. Pasan años tolerando el abuso verbal o físico. No es realmente sacrificio por amor. Esta vida nunca es buena y no es sacrificio por amor. Es una vida de temor. Hay personas que solo se sienten bien cuando están dando o entregando todo. Pero con el tiempo se puede convertir en resentimientos o tristezas en su vida. El punto es que la búsqueda de alguien especial en nuestra vida necesita ser divertido. Necesitamos a alguien con quien la vida va a ser más fácil. Alguien que ayuda con su parte. Justa de la labor de una relación. En saliendo con alguien aprendemos si la persona va a mejorar nuestra vida o no. Con estas reflexiones en mente aquí son un par de sugerencias acerca de citas y sacrificios por amor. Cuidado con sentido de obligación. Con alguien que apenas conoces. Si eres una persona que siempre quieres cuidar a todas las personas es una trampa. Podría acercarse con alguien que manipula habitualmente. Hay personas que siempre llevan quejas y cosas y tristezas. Para que tú siempre soluciones todo esto. Se llama manipulación, no amor. Estas personas siempre quieren sacar provecho de una relación. Esto no es sacrificio por amor. Se llama abuso. Si su nuevo amigo siempre está llevando problemas y siempre quiere que tú des soluciones no sirve. Mejor tú le dices a él o a ella. Que encuentres un consejero y la próxima cita llegue con una sonrisa en su cara y sus problemas resueltos. Ser claro acerca de lo que usted y su nuevo amigo desean en la vida. Cuando una relación va en serio es importante que las dos personas sientan y hablen y decidan cada uno lo que quiere en su vida. Si la persona está terminando su carrera en la universidad o servicio militar es muy importante poner en claro la situación. Si la otra persona está dispuesta a esperar el tiempo necesario para estar con esta persona que ama necesita aclarar la situación. Si no está de acuerdo de sacrificar su tiempo entonces debe ir en busca de otra relación. El papel de estar siempre cuidando a su pareja. Ten cuidado de confundir tus sentimientos con amor o amistad o sacrificio. Ten en claro este sentimiento que sientes. Muchos se sienten bien acerca de ayudar a los demás. Muchos jóvenes se sienten más maduros y orgullosos de sí mismos cuando se toman el papel de adultos. Pero si su nuevo amigo tiene problemas físicos o de salud mental o otras cuestiones es absolutamente importante saber que sí puede ayudar sin comprometerse. Ten en claro si quiere sacrificar su vida al lado de esta persona por amor. O puede simplemente ser un amigo y tener una relación de amistad. En este caso se puede ir buscando de otra persona para buscar el apoyo y la comodidad que proviene de una relación sexual en citas saludables. Recuerde que es una buena y valiosa persona. No caiga en el sentimiento de creer que es necesario sacrificar por amor para ser digno. Usted y todas las otras personas en el planeta son dignos y merecedores de atención, cariño y una buena vida. No deberías planear sacrificar para obtener amor. Solo mire a su alrededor un ratito y encontrarás a alguien que piensa que tú eres la mejor persona en su vida. Para leer más acerca de saliendo con alguien y relaciones visita por favor www.cibernoviasgo.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!